Entrevista Venevisión, líder en opinión, por tu canal independiente, Venevisión. Antonio Carri, presidente de COPEI en Caracas, bienvenido a Venevisión. Muchísimas gracias Eduardo por esta oportunidad. Bueno, vamos a la economía. Además me contaba que como abogado está especializado en el tema tributario y financiero. Sí, se fue mi posgrado en la Universidad Católica y además he sido profesor de Derecho Tributario por muchos años. Esta situación económica, derivada en gran parte por el problema de los precios del petróleo, llega de repente para sorprendernos. Mira Eduardo, lo primero que hay que ver en todo este caso es la falta de transparencia y la falta de información. Nosotros los socialcristianos hemos exigido al gobierno que abra las cuentas del país. Cuando tú estás en una situación de crisis, tú tienes que saber cuál es el tamaño de la crisis. El problema es que no lo sabemos. Aquí el Banco Central está escondiendo la inflación. Aquí el Banco Central desde el año pasado no se conoce la balanza de pagos, que es la importación y las exportaciones. No sabemos. No sabemos cuánto realmente hay en las cuentas fiscales y parafiscales de la República. Las cuentas parafiscales como el fondo chino. De repente salieron 2 mil millones de dólares violando el propio convenio chino y los pusieron en las reservas internacionales. Tú no sabes de qué tamaño es la deuda. En PDVSA, que es quien nos financia, porque lamentablemente cuando el presidente Caldera dejó el país, en 1998 dejó la presidencia de la República, dependíamos del petróleo en un 78%. Ahora dependemos en un 97% del petróleo, entonces evidentemente tenemos que estar pendiente del petróleo. ¿Qué está pasando en PDVSA? En PDVSA tampoco tenemos información. Hay problemas serios en la producción. Del 2013 al 2014 se cayeron las importaciones en Venezuela en un 30%. Ahora, ¿por qué se cayeron? Es que había menos ingresos. Primero, no tenemos producción nacional. Ese es un gravísimo problema. Todo lo importamos. Pero se caen las importaciones y por eso usted tiene escasez hoy. No encontramos pañales, ni en Posa ni yo, ni ustedes tampoco encontramos pañales, ni encontramos champú, ni encontramos jabón. Por ahí sí hay arbolitos de Navidad. Pero esa desproporción y esa locura en el manejo de las finanzas públicas no se puede manejar así en tiempos de crisis. Entonces, ¿por qué hay escasez? Porque no hay producción nacional y todo hay que importarlo. Pero hubo una reducción de las divisas sin que cayera el precio del barril de petróleo. Entonces nosotros no nos estamos imaginando un escenario del año que viene muy lamentable. Además, por la falta de previsibilidad de PDVSA. No es posible, porque el problema de la caída de los ingresos petroleros y la caída del precio del barril de petróleo no fue un hecho casuístico. Se trata de una cosa que decía Arturo Buslar Pietri. Tenemos que estar pendientes de los constantes avances tecnológicos de la humanidad. Hay nuevos avances tecnológicos. Está el tema del esquisto y la producción de petróleo en los Estados Unidos. Estados Unidos ha comenzado, que era un gran consumidor y comprador, a producir petróleo. Están produciendo nuevas fuentes de energía. Y eso, por supuesto, hay mucha demanda, bajan los precios. ¿Qué es lo que está ocurriendo entonces? ¿Qué es lo que está ocurriendo de fondo? Que no tenemos información. Nosotros, los socialcristianos, ¿qué exigimos? Primero, que esta comisión que se designó para evaluar el gasto. Primero, que abran las puertas de la caja negra de la economía venezolana. Eduardo, aquí no podemos tener, no sabemos las cuentas, no sabemos qué pasa en PDVSA. ¿Por qué se apagó el pozo del Furrial, que era el que producía petróleo oliviano para mezclarlo con el petróleo pesado y poderlo vender a los mercados internacionales? No sabemos nada. ¿Por qué ellos tienen escondido todas las cuentas? Llegaron otros tiempos. Comiencen a abrir la caja negra de la economía para que podamos atender la crisis. Tenemos una propuesta y se la hicimos al presidente Maduro con todo respeto. Hicimos una propuesta de nombrar una Junta Económica Nacional, una Junta de Rescate Económico, que pueda atender reformas económicas urgentes. Se nos cayeron los precios del barril de petróleo. En un 30%. Ya está en 63%. Es una situación lamentable y puede ir hacia abajo. El país todo tiene que abocarse a trabajar en el tema económico porque estamos en una situación de emergencia. Con lo difícil que está la situación, evidente para cualquier persona más allá de su signo ideológico o político, usted dice que el año que viene va a estar más difícil. Más difícil, claro. ¿Qué propone Copey? Mira, lo primero que tenemos que hacer es saber el tamaño de la crisis. Saber la información real para poder diagnosticar. Cuando uno está enfermo, uno acude a un médico. En medio de una crisis tú tienes que recurrir a los mejores economistas del país. Por eso nosotros los socialcristianos estamos pidiéndole al país que mombremos una comisión, una Junta de Rescate Económico, donde estén los mejores economistas del país, los mejores sociólogos también, para que atengamos una política social de acompañamiento. Porque, ojo, el Instituto Nacional de Estadísticas también está escondiendo el índice de pobreza. Entonces, tenemos que crear una nueva política social centrada en la educación, centrada en la salud, centrada en la infraestructura, que atienda la pobreza, pero con reformas económicas importantes porque se nos cayeron los ingresos. Eso es como la familia que vivía de un taxi y de repente se echó a perder el taxi. No hay ingresos en la casa, Eduardo. Y eso tiene que entenderlo el gobierno. Ellos tienen que entender que estamos en una Venezuela distinta a la que le tocó a Hugo Chávez y que hay que producir reformas económicas importantes y urgentes y no perseguir opositores, que eso es el colmo, que en medio de una situación económica tan grave como la que tenemos, se dediquen a perseguir opositores. Ahora, Carly, el año que viene habrá elecciones parlamentarias. Eso complica el asunto. ¿Cómo atenderlo todo, incluida la necesidad de buscar los votos? Eso no empastela más el asunto, porque incluso Copey hacía un llamado de urgencia a la mesa de la Unidad Democrática para que se activaran la definición de muchas cosas, entre otras, las candidaturas. Mira, el día lunes nuestro presidente Roberto Enrique, acompañado de miembros de la Dirección Nacional de Copey, le pedíamos, solicitamos a la MUT declararse en emergencia. ¿Por qué? Porque necesitamos cuanto antes tener las reglas muy claras dentro de la unidad para las elecciones parlamentarias. Copey fue el que propuso la tarjeta única. Copey propuso, cuando el presidente Chávez se enfermó, que tuviéramos un candidato a la mano. Y nosotros siempre hemos sido, los socialcristianos, la cabeza para lograr la ponderación en muchas de estas áreas. ¿Qué estamos pidiendo hoy? Una emergencia para que tengamos además candidatos. Uno, María Corina Machado tiene todo el respaldo de Copey para ser diputada. Leopoldo López tiene que ser diputado. Y nosotros queremos llevarlo en nuestras listas, en nuestras planchas. La MUT tiene que apoyar a Leopoldo López como diputado para que lo saquemos de esa prisión militar. Además de eso, al alcalde Ceballos. Si Leopoldo López es candidato, ¿sale de la cárcel? Claro, porque adquiere inmunidad parlamentaria y puede salir. ¿Como candidato? Como candidato. Tú lo inscribes como candidato. Y él podría competir estando privado de libertad. Puede perfectamente competir. Bueno, si en Venezuela se respetan los derechos constitucionales, pues tienen que respetarlo los derechos electorales de Leopoldo López también. Pero no solamente nos quedamos allí. Queremos también, Eduardo, que hayan representantes en esa fracción parlamentaria, en un periodo legislativo tan delicado como el que viene, que también estén los jefes políticos. Nosotros queremos que Henry Ramos Ayup sea diputado. La experiencia parlamentaria tiene que estar allí presente en la Asamblea Nacional. También queremos que Julio Andrés Borges también continúe allí dentro de la Asamblea. Que nuestras directivas de los partidos, que la gente esté allí, la gente mejor preparada, pueda asumir. Mira, lo que viene en la próxima Asamblea Nacional es de verdad un escenario que es muy delicado. Muy delicado desde el punto de vista político y necesitamos tener a los mejores. ¿Por qué no convocamos también, sin ningún tipo de complejo, a los mejores especialistas en derecho constitucional, a economistas también que nos puedan acompañar en nuestras listas de la unidad para la Asamblea Nacional y tener una fracción parlamentaria de primera? Aquí no podemos tener el lujo de tener unos diputados allí que nadie sabe que están allí y que no le reportan a nadie. No, no, vale la pena en este momento para la circunstancia histórica que estamos manejando, bueno, llevar a los mejores. Pero ojo, Eduardo, también en aquellos sitios, en aquellas localidades donde no haya consenso, pues bueno, vamos a generar primarias, pero vamos a comenzar a designar una comisión de primarias que haya transparencia, que haya respeto, que haya tolerancia. Mientras mayor democracia, mejor. Somos una oposición plural. Yo no le tengo miedo al debate. Los socialcristianos no le tenemos miedo al debate. Lo que queremos más bien es que tengamos reglas claras y salgamos de una vez con mucha fuerza a ganar la mayoría parlamentaria. Es que arriba va a haber tiempo para gobernar, para los intentos en el diálogo, aquellos quienes crean en el diálogo y para hacer campaña. Todo hay que hacerlo, Eduardo. Todo hay que hacerlo. Fíjate, nosotros tenemos que estar muy pendientes en este momento de nuestros presos políticos. Mi solidaridad con mi hermana María Corina Machado, que en este momento insólitamente la están citando, fíjate, fue un caso de magnicidio, nuestra solidaridad. Y estuvimos ahorita con ella, los socialcristianos, nuestra directiva estuvo allí, Copey Caracas estuvo allí acompañándola. Pero además de eso, mi solidaridad con Leopoldo López, con su familia. El sábado, además, Eduardo, estuve en Ramo Verde con Lilian Tintori, intentando hablar con Leopoldo López. Y no es posible que a estas alturas del siglo XXI, una persona, por más, mire, por lo que usted le quiera acusar, usted no lo puede aislar. Porque primero, de nada, Leopoldo además es un hombre inocente. Él no tuvo aviones, ni cañones, ni nada de eso contra nadie. Pero ahí está en una prisión militar. Pero yo no pude visitarlo y no pude entrar, Eduardo, porque lo tienen aislado. Y eso es parte de la tortura. Yo le exijo al presidente Nicolás Maduro, ábrale la celda a Leopoldo López. No podemos continuar eso, se lo exige el pueblo de Caracas. Nosotros, Leopoldo, tú no estás solo. Leopoldo tiene el afecto y el cariño de toda la gente de Caracas. De verdad, estamos dándole un gran esfuerzo y nacionalmente, los socialcristianos, apoyando a los presos políticos. No es tiempo, en medio de esta dura crisis económica, Eduardo, estar reprimiendo a opositores. Eso es algo suicida. Gracias por esta visita. Mucho éxito. Gracias a ti, Eduardo. Hasta pronto. Antonio De Carri, presidente de Copella en Caracas.